hola jen aquí marcos xxl y estamos en un nuevo vídeo como veis en el título del vídeo en la misma imagen que estáis viendo vamos a hablar un poco sobre la hermandad del acero me parecía extraño que siendo uno de los fans más y más bestias de lo que es la hermandad del acero no tuviera un vídeo relacionado con ella misma en el canal así que aprovecho para ahora que viene ya follow 4 para bueno pues remover un poco mis entrañas vale y sacar a la luz mis sentimientos para cuando para con la hermandad no así que nada empezamos el vídeo espero que os guste voy a ir alternando supongo imágenes con vídeos si puedo vale no lo tengo del todo seguro así que nada espero que os guste la información ya os diré de dónde la saco vale para que podáis consultar si tenéis dudas sobre algo en la misma web que os pasaré así que nada espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego de vídeo organización la hermandad se divide en dos grandes órdenes los caballeros y los escribas cada una con una función específica y está dirigida por un consejo superior el élder la hermandad está dirigida por un élder que viene a ser como el gran maestro de la orden los élder suelen ser los paladines más experimentados y viejos del grupo hay dos tipos de élder el élder supremo que gobierna que gobierna toda la hermandad y el élder regional que dirige los asentamientos distantes al núcleo de la hermandad tan sólo hay tres casos de destitución de un élder todos por asesinato y o sospechas se convertirán en cuatro si bueno ya me entendéis los paladines los paladines son los caballeros más experimentados y viejos de la hermandad del acero son por lo general los principales candidatos a élder estos son una clase de miembros de la hermandad del acero se asemejan a los escribas y a los caballeros de la hermandad ya que están al mismo nivel pero con un propósito diferente son los protectores de la hermandad luchan y protegen sus intereses en todo el yermo están equipados con serva armaduras armas de energía y una variedad de armas letales por lo general los paladines llevan muchos años batallas y muertes a sus espaldas antes de ser proclamado un caballero en paladín debe ser entrenado en armas más complejas y pesadas como en entrenamiento de serva armadura en contra de la hermandad original owen lions cambió el sistema de rangos los paladines ya no son una clase aparte sino un rango aunque no aunque uno alto en su lugar una vez proclamado un paladín éste obtiene un arma única personal y una serva armadura que se trata de una armadura muy pesada y compleja que sólo ellos pueden llevar y ser aptos para ello muchos paladines las personalizan los caballeros los caballeros de la hermandad son los responsables de la manufactura y las reparaciones de las armas y algunas piezas de tecnología luego de varios años de servicio y experiencia los mejores caballeros son ascendidos a paladín el pináculo de los rangos militares el próximo rango sería el caballero mayor y finalmente el líder de la orden sería el caballero principal como todos los paladines también son caballeros el paladín principal también es llamado caballero principal los caballeros usualmente utilizan serva armaduras el engranaje grande en el símbolo de la hermandad representa a dichos caballeros en las divisiones del yermo capital y del medio oeste caballero es un rango estrictamente militar y los escribas son los responsables de la fabricación de dicha tecnología el trotamundo solitario puede convertirse en caballero luego de completar la misión quien arriesga gana del complemento broken steel de fallout 3 los caballeros son la espina dorsal de la orden su núcleo combativo y todo un pilar sobre el que se asienta el poder de esta organización han acabado ya su formación como iniciados y se les otorga se les asigna a los distintos batallones o grupos de combate para en palabras de los escribas de la orden purificar la tierra destruyendo al mal que pico no los iniciados parguelitas los iniciados son los caballeros primerizos que están siendo instruidos en el acero y en el credo de la orden generalmente suelen ser personas que piden ser iniciadas en dichas enseñanzas el élder les da la autorización y comienza una intensa y dura formación para convertirse en futuros caballeros pero en otras ocasiones en alguna de las innumerables partidas del rom ciento de la hermandad realiza por el yermo se han dado casos de encuentros inesperados con algún infante abandonado y ha sido acogido para que en un futuro sea entrenado a la edad de 13 años también se han dado casos de reclutamientos masivos de infantes abandonados en diversos orfanatos postnucleares de diversos asentamientos del yermo los escribas los escribas son científicos y sabios que pertenecen a la orden y que investigan clasifican y reparan todo el saber de antes de la guerra encontramos tres órdenes dentro de los escribas la orden del escudo cuya misión es la de la investigación de defensa obviamente esto incluye desde el mantenimiento y conservación de la selva armadura de los hermanos hasta la construcción de estructuras defensivas para proteger los búnkeres de la hermandad la orden de la espada que como su nombre bien indica son los escribas que reparan conservan y desarrollan todo tipo de armamento y tecnología ofensiva la orden de la pluma que son los escribas que recopian y almacenan todo el conocimiento no inmediatamente militar de la preguerra y escriben y mantienen la historia de la hermandad organizan los batallones y se encargan de hacer el relevo de los soldados muertos en batalla pobrecillos no y diréis como saben los de la hermandad si enviar a un tío para que sea escriba o para que sea soldado pues bueno pues os explico la clasificación de los hermanos del acero se cree que la organización de la hermandad hace un examen parecido a la GOAT para separar a los inteligentes de los más mediocres y volverlos escribas o soldados esto no se ha verificado ya que si haces el entrenamiento solo te puedes volver soldado pero bueno molaría no así que nada jen ahora sí que sí vamos a ir despidiendo el vídeo espero que os haya molado a mí la verdad es que me ha sentado muy bien hacer este este vídeo la verdad tengo pensado hacer varios vídeos explicando la historia de la de lo que es el mundo de fallout para lo que se nos viene encima no que es fallout 4 ni más ni menos así que nada vamos a plegar ya por aquí antes de nada deciros que gracias a todos por el apoyo y ojalá llegamos a ser más grandes en un futuro la verdad me encantaría me encantaría muchísimo así que nada agradeceros la ayuda y no olvidéis en comentar por favor que me hace muy feliz y darle like si os ha gustado el vídeo obviamente si nos ha gustado pues no le deis a like y bueno pues comentar suscribiros si es el primer vídeo que veis decir que tengo bastantes más así que pasados por el canal si os interesa alguno más y por último a los marconianos que es ya sé que suena fatal pero bueno me parece buena idea llamarnos así o más que nada marcó rians no así en inglés queda más más culto en fin que compartir compartir el vídeo porque me ayuda mucho y así pues nos ve más gente no así que nada nos vemos en el siguiente vídeo gameplay o lo que sea hasta el éxito de u de u de u